un poco el texto, porque el texto tal cual estaba escrito era confuso. Además, en la práctica parecía que lo que decía el texto no coincidía con lo que se hacía. Ese es uno de los motivos. Y el otro motivo también, ya que estaba modificando el texto, también era ampliar un poco más el alcance de la asignación de sistemas autónomos. Para ser un poco más sencillo la asignación y no poner tantas trabas. Con respecto a la reacción, la reacción indicaba que se tenían que cumplir dos requisitos. Tanto el primero como el segundo. En el texto original, el primer requisito hacía referencia a un tema de multihoming, de clientes multihoming. A ellos se les podía dar un sistema autónomo. Y el segundo requisito, que para mí la verdad era confuso, yo lo entendí después de las discusiones, era, hacía referencia a un tema de ruteo único. Y esto hacía referencia a organizaciones que tenían conexiones con algún app o tenían algún peering privado. El tema es que esos dos puntos hacen referencia a situaciones distintas, lo cual no es posible que se cumplan al mismo tiempo. O bueno, podrían cumplirse al mismo tiempo. Puede ser muy temprano y también tener ruteo único. Pero en la práctica lo que se hacía es que si cumplía una u otra situación, se daba el sistema autónomo. Entonces, bueno, una de las modificaciones iba en ese sentido. En el sentido de hacer un poco más claro el texto. Y entonces por eso se mantuvieron dos requisitos, en el cual el primero básicamente cubre todas las condiciones para que alguien obtenga un sistema autónomo. Y en el segundo básicamente es un tema de documentación. Bueno, también se modificó el tema de la anticipación con la que se podía pedir el sistema autónomo. Bueno, decía dos semanas, se modificó a un año porque la verdad dos semanas a mí me parece corto. Si bien es cierto, un año puede parecer excesivo, pero si hay situaciones donde, si bien es cierto, se tiene la intención para tener el acuerdo de peering o la conexión hacia otro sistema autónomo, esto puede tardar meses. Entonces, acá en el punto de un año sí, tal vez puede ser excesivo y creo que se puede bajar un poco. En lo personal considero que si se baja, debería bajarse hasta seis meses, no menos de eso. Pero eso es lo que yo pienso. Y con respecto también a los requisitos de cuándo se da un sistema autónomo, en realidad sí considero que basta que tenga una necesidad de interconexión, se debería dar, no se debería restringir el tema de interconexión. Porque si ya una empresa, si una organización ya tiene IPs públicas asignadas, en verdad no hay mucho inconveniente en que se dé un sistema autónomo. Y la verdad no creo que se acabe. Es verdad que el tema de la escasez no debería ser considerado como un punto fundamental. Para decir, como tenemos muchos sistemas autónomos, podemos desperdiciarlos. Es verdad que no debería ser tomado en cuenta. Pero creo que no se puede dejar de pasar de ver ese punto. Porque la verdad es que tenemos, creo que hay bastantes y no se van a agotar. Entonces podemos probar, en todo caso, dejar de ser tan restrictivos y a futuro ver qué es lo que pasa. Yo en lo personal creo que no se van a acabar los sistemas autónomos y la gente no va a solicitar si no los necesita. Bueno, básicamente eso es lo que tenía que decir. Creo que más o menos esto se ha dicho por los correos. Entonces, esa es la presentación. No sé si, creo que ya podemos hacer los comentarios. Bueno, muy bien, escuchamos la presentación de Jorge. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, es el momento. No sé si todos tienen el audio habilitado. No, no lo tienen habilitado. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, tiene que deshabilitar el audio que tiene en el mute. O bueno, como dice Nicolás, levantar la mano. Pero en este caso nadie está hablando. O la mano o el audio. No veo ni una mano levanta. Hola, Janina. Nicolás. Sí, Nicolás, adelante. Mirá, miren, yo estuve escuchando a Jorge la presentación. Bueno, muchas gracias Jorge por tomarte el tiempo para esta iniciativa que planteó la gente de la ANI. Yo creo que a priori parece muy buena como para incentivar un poco más la discusión y llegar al foro con los temas más digeridos, digamos. Y bueno, de alguna manera lograr en lo posible lograr un consenso antes del foro público. Primero, hubo varios comentarios de varias de las personas que, algunos de ellos están ahora en esta conferencia, digamos, en la lista. Y algunas apreciaciones sobre la propuesta de Jorge de modificar el texto de esa parte del manual de políticas. Yo me gustaría que, en lo posible, bueno, de repente alguna de las personas que, algunos de los que plantearon alguna observación o algún comentario, de repente lo pudieran repetir ahora como para que el resto lo escuchemos y, bueno, debatir un poco sobre eso. Ahí va, este, si todos más o menos leyeron los correos, uno de los temas que recuerdo que se estaba dando lugar a debatir era el tema del tiempo, de un año que algunos habían dicho que era mucho, este, digo, digo, algunas de las cosas que se comentaron sobre el tiempo, este, que habían puesto. No sé si alguno quiere comentar algo al respecto. Bueno, ahí les comento tal vez un poco, este, por qué puse, este, un año. Este, se puso un año porque en la experiencia personal que he tenido y, este, por ejemplo, acá en el NAP de Perú es bastante duro ingresar. Bueno, ya son por temas políticos, ¿no? Y la verdad es que uno pide el ingreso al NAP de Perú, este, puede tardarse un año, inclusive hasta más. Este, yo conozco, este, organizaciones que han estado tratando de ingresar al NAP de Perú desde hace más de un año y no han podido. Entonces, por eso es que puse un año. Ese es un caso muy extremo, ¿no? Y, este, y que yo personalmente conozco. Pero sí considero que, este, normalmente, un proceso normal debería tomar, este, tres, tres a cuatro meses, ¿no? Desde que se tiene la intención, por lo menos, ¿no? Entonces, uno, este, yo descendí un año, pues, este caso, este, particular que, que, que yo conocía, ¿no? Bueno, básicamente esa es la justificación, pero, o sea, considero que para mí que lo normal son cuatro meses. Entonces, si le damos una holgura de hasta seis meses estaría bien, ¿no? Y por eso pienso que, si es que se desea bajar el tiempo, yo, este, lo bajaría hasta seis meses. Bueno, bueno, escuchando acá, escuchando, no, leyendo, este, este, ahora me di cuenta que tal vez algunos de los que, de los que están en la WebEx, si bien tienen audio, este, por el lugar donde están o algo, se les dificulta, este, hablar y, y, a veces, es preferible escribir. Este, por acá, en el, en el, leyendo un poco los comentarios de Cristian, de, que menciona que, que, bueno, que le parece necesario el cambio y que, que, que entiende que la propuesta de Jorge en el, en el, en el sentido de, este, este, la cantidad de, de meses que propone, de, de un año, digamos, este, le parece correcta y, 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 y Jorge, Jorge Villa, este, un poco afirmando también la idea de, de que le parece correcto los doce meses. Entonces, en lo personal, este, este, viendo la política y, y viendo la propuesta de Jorge, yo también estaría de acuerdo con, 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 con los doce meses. Este, no sé el, el resto de los presentes que, cuál es la opinión. Este, pensándolo un poco en, en estos días, el tema de, la asignación de, de recursos como sistemas autónomos. Eh, o sea, me pongo a pensar en, para qué queremos la política, ¿no? Este, hoy. Este, o a qué, 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 qué necesidad debe, este, de alguna manera regular la política hoy. Y, y creo que poner, o mantener algo que, de alguna manera podría ser visto como una traba para acceder a un sistema autónomo, este, hoy es, 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 contraproducente, digamos, del punto de vista político y también desde el punto de vista técnico-operativo de los, de los, de los, de los ISP. Mi experiencia con el ISP es que, sí es cierto que, si bien la, la velocidad de respuesta del ACNI a la hora de solicitar un recurso es muy rápida, es decir, que uno podría decir, bueno, este, tampoco necesitas tanto tiempo porque en el momento que lo necesites, lo pedís, o qué sé, uno o dos meses antes y, este, eso es muy rápido, digamos. Entonces, uno podría llegar a pensar de que, de que, de que, de que tampoco se necesitarían, este, seis meses ni siquiera, ¿no? Pero, pero, pero bueno, hoy en día creo que, este, algunos ISPs nos hemos ya enfrentado al problema de que nos gustaría que muchos de nuestros clientes, ¿sí? De los clientes a los que, en definitiva, les vendemos tránsito, este, o sobre todo los clientes a los que les vendemos más que nada tránsito, sería bueno que tuvieran un sistema autónomo, mucho más, este, digamos, el demarcador que representa una conexión, una conexión BGP entre dos, entre dos ISP, este, más allá de que hay casos en los que es totalmente necesario, como son los casos, como son muchos casos de peering y de interconexión de redes, en los casos en los que se puede resolver sin BGP, este, igual simplifica mucho las cosas a la hora de interconectarse, a la hora de establecer las políticas de cada, de cada participante, este, el, el que el otro disponga de un sistema autónomo y que la, 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 la interconexión, digamos, el intercambio de tráfico se haga, este, el intercambio de rutas, perdón, se haga a través de una, de una, de una sesión BGP. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno, este, replantearse esta, 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 esta parte del, del manual y, sí, estoy de acuerdo, también, concuerdo con, 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 con el resto de los que, de los que se expresaron afirmativamente en ese sentido de que llevarla a 12 meses es algo, este, sano, por lo menos sano hoy en día. Y, y por otro lado, bueno, tal vez sea necesario, y acá me gustaría volver a escuchar la opinión de, 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 de los presentes, que, este, aclarar un poco el texto para eliminar cualquier posible malentendido o ambigüedad en cuanto a los requisitos, digamos, o sea, este, asumiendo que en el, en el foro se esté de acuerdo en, en llevarlo a 12 meses, este, también está el tema de aclarar o no, la necesidad de aclarar o no, este, el, el texto de forma que quede, que quede bien, 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 bien establecido y bien claro para todos, cuáles son los requisitos para acceder a, a un sistema autónomo, en el sentido de, bueno, si se tienen que cumplir las dos condiciones, si se pueden cumplir las dos condiciones simultáneamente o se pueden cumplir por separado, etcétera. No sé qué, qué opina y no sé si Jorge quiere comentar algo al respecto también. Sí, en, en realidad, los requisitos, bueno, debería ser que tengan, este, tengan IPs públicas y, este, y, 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 y necesitar interconectarse con, con otro sistema autónomo, es, es, es lo que, lo que, lo que yo veo, no, 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 no veo, este, otra necesidad, este, otro requisito mayor en, en realidad. Ojo, por ejemplo, a mí, a mí, a mí me ha pasado, Ahí está, este, haciendo una pregunta, Christian, este, a los chat, ¿te escuchamos o leemos tu mensaje, este, Christian? La, la pregunta es para los, para los chat, aparentemente hay consenso, estamos todos de acuerdo en que el cambio es necesario y la propuesta es buena, lo que puede haber, en lo que puede haber alguna discusión durante el foro es si son seis meses o son doce meses. No sería bueno que la propuesta no salga porque no nos ponemos de acuerdo en si son seis o son doce. ¿Se puede presentar en el foro público y que se apruebe el cambio y que solo haya que decidir ese cambio menor de cuántos meses son, para que no quede, que no vuelva a la lista solo por la cantidad de meses? Bueno, yo contesto de yo y no sé si, no sé si, 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 si Ricardo también, este, por ahí, quiere, quiere, quiere aportar, este, mi, 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 mi interpretación es en la siguiente, y estamos en el PDP, del proceso de desarrollo de políticas. Eso no habría problema en hacerlo, en tanto que presenta la política, en este caso Jorge, ¿sí? Presente únicamente esa modificación. Es decir, si la política, por un lado, dice, bueno, queremos establecer como doce meses el plazo, y por otro lado dice, no sé, establece o redacta nuevamente las condiciones para acceder a un sistema autónomo, ¿sí? Si está planteada de esa manera, y la política obtiene una fuerte resistencia en alguna de las dos partes, es muy difícil aprobarla, digamos, o sea, no se puede aprobar parcialmente una política. Entonces, lo que sí se puede hacer en el foro es que el planteo de la, digamos, discutirlo acá lo más posible y llevar la política redactada de tal forma que se plantee definir o terminar de definir en el foro si son seis o doce. ¿Me explico? Pero aún así, si la política contiene más propuestas, digamos, que el mero cambio del plazo, si esa propuesta obtiene mucha resistencia, digo, ya hemos visto en los foros de que no, 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 es imposible de que la política obtenga consenso ahí, digamos. O, bueno, en definitiva, se pasaría a votar a favor o en contra de la política, pero puede ser correr riesgo de que la política se vote en contra, no por el plazo, aunque haya consenso en el plazo, sino por alguna otra condición. No sé si me explico. Lo que quiero agregar es que también lo que puede pasar es que si en la lista de discusión se presentan argumentos y todo, y digo, Jorge, que es el autor de esta propuesta, también cambia de opinión y prefiere cambiar el plazo de doce meses a seis meses, él tiene la posibilidad de evitar esta propuesta a lo que le parezca más conveniente y, bueno, y ahí sí se votaría de acuerdo, ya tendría como un historial que ya habría un consenso previo en la discusión. No sé qué te parece, Jorge. Eso en verdad, digo, lo tendrías que decidir vos, sí estarías de acuerdo con cambiarlo, pero lo que quiero agregar es que sí tiene la posibilidad de editar la propuesta. O sea, la propuesta la podría, en ese mismo momento, decir, está bien que ya no sea un año, sino seis meses, y se vuelve a votar y ahí podría aprobarse. En ese mismo momento. No. A ver, mi interpretación, a menos que alguien demuestre lo contrario, digamos, es que no, no podés hacer una... Podés hacer, como mencionó Janina, Jorge, todas las modificaciones, todas las modificaciones que quieras, sacar todas las versiones de políticas que quieras, previo al foro, digamos. Pero no es posible, además no es sano, digamos, en el momento del foro, o un día antes, presentar una versión nueva, digamos, de la política que no haya sido revisada por el resto, porque seguramente va a obtener una resistencia enorme por el solo hecho de presentar una modificación que no es lo que la gente en principio leyó o fue con la idea de votar. ¿Me explico? O sea, el CIVASES va a tener una resistencia muy grande eso, digamos. Yo creo que lo mejor es, justamente, y por eso entiendo que la CNIC incentivó con esta nueva instancia de discusión, a llegar al foro con cierto consenso en la lista de discusión, digamos. Independientemente de que el foro presencial, el foro público, propiamente dicho, es soberano en cuanto a la decisión, digamos. O sea, en realidad lo que no tiene que haber para poder llegar al foro y llamar a consenso en el foro es resistencia o objeciones en la lista de discusión. Y bueno, por supuesto que es cierta discusión que para este caso claramente ya existió, digamos. O sea, en el caso de esta política ya existe discusión. Eso no es necesario, no hay duda de que se discutió esta política en la lista, digamos. Lo que no debería existir al momento de llegar al foro es una fuerte resistencia o una resistencia marcada en la lista en cuanto a esta política. Si en el foro ya hay cierto consenso, se puede llamar a votación en el... Perdón, si en la lista ya hay cierto consenso, en el momento del foro presencial se puede llamar a votación. Pero la votación es en el foro presencial, no fuera del foro presencial. Entonces no creo que sea sano llevar al foro presencial un cambio de último momento. Déjase último momento unos pocos días antes, digamos. Pero hasta, yo pues, suponete, un día o dos días o tres días o cuatro días antes del foro, hasta el momento del foro vos podés presentar todas las versiones que quieras y modificaciones que quieras a la política. La que se va a votar es la última. Es exacto lo que están diciendo. Un segundo que quiero agregar a lo que está diciendo Nicolás. Que además de que no llegaría a consenso, no se puede presentar nuevas políticas o versiones de políticas hasta cuatro semanas antes del evento. Por eso, directamente, no sería posible. Ojo que versiones, sí. No se pueden presentar nuevas políticas. Creo que, tengo entendido, que el manual, el proceso de desarrollo de políticas no dice nada sobre las versiones. Lo que no podés presentar es nuevas políticas porque no hay tiempo de discutirlas. Pero si dos semanas antes del foro se llega un consenso en la lista, por ejemplo, en este caso, de 12 meses, y, en este caso, Jorge desea presentar una versión nueva, tengo entendido que puedo hacerlo. De hecho, ha pasado. Ok, ok. Podemos revisar el proceso de desarrollo de políticas porque puedo estar equivocado. O sea, es simplemente la estrategia que tengo. Dale, yo lo reviso por las dudas. Pero, digo, igual más allá de eso, lo que decís es verdad. Que estaría bueno, digo, que exista el ámbito de consenso antes. Igual no me quedó clara la respuesta. ¿Se puede o no se puede dejar el ajuste fino para el foro público? Porque es posible que ahora en la lista todos estemos de acuerdo en 12 meses o en 6 meses, y el único motivo de debate en el foro público sea si son 6 o son 12. O sea, estamos todos de acuerdo en la política, es algo que queremos todos, pero a último momento quieren cambiar 6 por 12. La pregunta es, ¿se puede dejar esa decisión para el foro público si es 6 o es 12? Sí, Cristian. Como está diciendo Nicolás, sí podría dejarlo para presentarlo en el foro, pero eso va a generar más resistencia y lo que va a lograr es que se proponga por mucho más la política. Sí podría hacerlo, no es lo más recomendable. Entonces, lo ideal es o se ajusta en el texto de manera que eso no se modifique o se maneje de manera muy aislada o te arriesgas a hacer una modificación en un corto periodo de tiempo y que genere nueva resistencia o que se tenga que llevar a un nuevo proceso de discusión o un proceso expeditivo. Ok, entonces tal vez sería bajarlo a 6 meses para, porque creo que los que piensan un año no deberían tener problemas para bajarlo a 6 meses, pero los que piensan 6 meses tal vez si a subirlo en un año puede generar más resistencia. Sí, yo creo que lo ideal también es hacer énfasis en las modificaciones que hiciste en el texto, cómo mejoraron las dos solicitudes y tratar de evitar generar la mayor cantidad de resistencia. Entonces mantenerlo igual, ya que de pasar 6 meses a un año no creo que haya nadie que te exija eso en general. Yo creo que lo ideal sería hacer énfasis en lo que ya estás haciendo, que es modificar el planteamiento. Sergio Rojas, del Estancelaje. Solo para agregar un comentario, estaba mirando los procesos de desarrollo de políticas. Y hace referencia, hay un punto donde dice, realizar modificaciones menores en textos propuestos, entre paréntesis, que no cambien el sentido de la propuesta antes del llamado a consenso. No hace referencia a un plazo, no habla sobre un tiempo, pero se entiende que se puede hacer un poco antes. Y como el plazo no está cambiando por completo el sentido de la propuesta, creo que podría ser tomado en cuenta el cambio de la fecha. No obstante, agregando a lo que dijo Janina, Jorge Lam, sentiste libre de modificar en cualquier momento el texto de la propuesta. Es solo cambiar de 12 meses a 6 meses. Si quieres ayuda, cuenta con nuestra asistencia para mostrarte cómo hacer el cambio de la propuesta. Y luego incluso anunciaremos a la lista de políticas que se cambie el plazo. Si tú estás de acuerdo o no, como eres el autor, claro, tú tendrías que estar de acuerdo o no en estos plazos. Por lo que he escuchado en esta discusión, entre los que opinaron, creo que todos los que estamos aquí presentes, o los que están, no invito comentarios a favor ni en contra, creo que todos estaban más a favor de bajarlo para 6 meses. Y un poco por lo que decía también Nicolás Antonello en el ACNIC, el proceso de asignación de una ACN, por ejemplo, si todos los requisitos se cumplen a cabalidad y no falta nada, o sea, envían el pago, el acuerdo de servicio, el máximo tiempo que podríamos tardar son de 3 semanas como máximo. O sea, que una organización, cuando esté cerca de conectarse a un app, por ejemplo, o con alguien con quien quiera hacer BGP, puede obtener el ASN con la ACNIC, si demuestra cumplir con estos requisitos, en un plazo máximo de 3 semanas. Es solo un comentario para que tengan en cuenta. Ahora va a hablar Jorge Villa, que está pidiendo la mano. Adelante. Buenos días. Gracias por aquí. A todos. Jorge, no te estamos escuchando. A ver, fíjate si podés poner el audio más fuerte o acercarte más al micrófono, porque no se escucha bien. ¿No me escuchan ahora? Se escucha muy bajo. Yo no le he dicho, lo cual era. A ver. ¿La mamá onda? ¿La mamá onda? ¿La mamá onda? Sí, ya. Muy welcome. Muy welcome. Gracias. 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 Ahí Jorge escribió, solo era pedir a los presentes una posición sobre pros y contras de que sean seis o doce meses. No sé si alguno quiere proponer pros y contras al respecto. Porque creo que debe ser lo más flexible posible, solo eso. Sí, actualmente yo no veo ningún contra fuertemente a que sean doce meses, debido a que tenemos alta disponibilidad de ASN. Pero en el peor de los casos sería tener un recurso inoperativo, sin uso durante un tiempo que no lo amerita. Pero eso sería a futuro, en caso de que tuviésemos inconvenientes con la cantidad de ASN. Pero en general no veo ningún contra en que sea doce meses. Ahí Jorge Villa también escribió, quizás lo mejor es poner entre seis y doce meses. No sé si qué les parece poner entre seis y doce meses. Capaz, Jorge, vos querés opinar algo. Sí. Lo que estaba pensando tal vez era poner seis meses y eso prerrogable a seis meses más, ¿no? Y si en seis meses más, o sea, los doce meses no tiene ninguna conexión, ya simplemente se revoca. Esa podría ser una solución intermedia. O sea, se puede ampliar en plazo siempre y cuando, de seis meses a doce meses, siempre y cuando todavía esté limitando la conexión. Sí, eso se oye mucho mejor y complace a ambas partes. Los que quieren darlo en seis meses y los que, en el peor de los casos, que no logren la interconexión en los dos seis meses, que lo tengan a doce. Creo que eso complace a ambas partes. Sería una de las mejores opciones. Ok, entonces yo voy a modificar el texto en ese sentido. Y después, aparte del tiempo, no sé si ven alguna otra observación en cuanto a la reacción del texto o no sé, cualquier otra cosa que no tenga que ver con el tiempo. En los correos que se mandaron, lo recuerdo, para de vuelta a traer la discusión, hubieron algunas preguntas sobre si habían que cumplir los puntos uno y dos, o si uno solo. No sé si quedan dudas de comprensión o no. Sí, 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 es cierto. Bueno, en realidad el punto dos es más formalismo y era tener parte de lo que ya decía el punto dos de la política original. Ese punto, en realidad, puede quedar ahí o puede ser eliminado, si es que ven muchos inconvenientes. Lo dejé ahí para no modificar tanto la política original. Pero bueno, entiendo que ese tipo de verificaciones se hacen por, o sea, esa información de la piel, la piel de la clínica antes de dar los sistemas autónomos. Sergio, que tenés la mano levantada, ¿querés acotar algo? Sí, nada más corroborado un poco lo que dice Jorge Lanz. Es así, el punto dos es un punto de control que la piel realiza o solicita a la organización que pide el ASN. Y es una forma de que ellos presentan la justificación para solicitar el ASN. Y nada más agregar también nuestro punto de vista o la interpretación por parte del staff sobre esta propuesta, por si no les queda claro a los presentes. Es lo que, por lo que entiendo, la propuesta de Jorge Lanz es facilitar el acceso a este recurso para organizaciones pequeñas que no llegan a cumplir con los requisitos actuales. Puesto que los requisitos actuales es ser una organización multi-home, es decir, tener dos enlaces activos y que una no dependa de otra. O tener un enlace activo más una conexión a un NAP o un XP. Y estos enlaces deberían estar activos en un plazo no mayor a 15 días. Entonces, organizaciones pequeñas, pequeños ISPs o pequeños data centers que inician actividad comercial, de repente es un alto costo para ellos tener que invertir en eso. O de repente puede ser por una limitación geográfica también. Algunas organizaciones que están en zonas muy retiradas o rurales, donde tengan acceso a un solo ISP no pueden cumplir con este requisito. Pero al menos que contrate un servicio de enlace satelital, y todos sabemos el delay que podría tener eso y el costo que conlleva también instalar un router, un plato satelital. El costo de los anchos de bandas es distinto. De repente la frecuencia KU, que es la más económica, no llega a todos los puntos de nuestra región. Entonces, creo que con esta propuesta, según nuestro entendimiento, es facilitar el acceso a este recurso y que puedan cumplir con todos los requisitos y con que demuestren que van a hablar de GP con un solo proveedor. Con eso ya estarían cumpliendo con el requisito y podrían solicitar un ASN. O sea, podrían calificar o cumplir con el requisito para obtener el ASN. Espero que el punto 1 hace referencia específicamente a ese punto y con que tengan un solo enlace activo a internet y demuestren que a través de ese enlace van a hablar de GP, porque obviamente su ISP va a tener que hablar de GP para anunciar los prefijos del solicitante. Es obvio que con eso ya califican para obtener el ASN. Eso es por respecto a nuestro punto de vista. Esa es la interpretación que captamos de la propuesta de Jorge Lamb. Es solo eso, Janina, que quería comentar. Sí, en realidad, Sergio, es correcto lo que mencionabas. Yo les cuento un caso muy suyénero y tal vez que yo he visto. Nosotros tenemos un cliente que es un ISP pequeño y no tiene un sistema autónomo. A su vez, este cliente nuestro tenía un cliente, bueno, tiene un cliente en realidad, que sí tiene un sistema autónomo. Y le pidió levantar GP con ellos. Ellos no tenían sistema autónomo. Entonces, he hecho una cosa muy extraña. El cliente de ellos ha levantado GP con nosotros. Es algo extrañísimo, ¿no? Pero bueno, es la solución que encontramos. Y esto se solucionaría si es que este cliente nuestro pudiese tener un ASN. Y, de hecho, están dando, así como este caso que les cuento, serán casos menos raros que seguramente desconocemos y que no tendrían sentido que se estén dando, ¿no? Si es que pudiésemos dar sistemas autónomos con menores restricciones, sin que esto signifique que empecemos a regalar los ASN, ¿no? De hecho, tiene que tener una necesidad, ¿no? Que es establecer una sesión BGP y sus IPs públicas. Básicamente es eso. Muy bien. No sé si alguien más tiene algún comentario para hacer. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada esta conferencia. Le agradecemos a Jorge Lam por la presentación y a todos los presentes por su participación. De cualquier manera, se puede seguir esta discusión en la lista de políticas, como siempre. Y, bueno, eso. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Jorge. Y, Lina. Gracias. 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 Gracias.